Música Hola bien, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina o Katy como ustedes me conocen y en el video de hoy quiero hablar de algo, digamos que es algunas preguntas que me han ido haciendo y yo las anoté para contestárselas en un video completas y vamos a llamar a este video cosas que son ilegales en Dubai y tal vez tú no sabías Comencemos Bueno, vamos a empezar por cositas sencillas y voy a decirles como número uno que están prohibidos los juegos de azar En Dubai tú no vas a encontrar casinos, no vas a encontrar rifas y el señor del chance, el señor de la lotería eso no lo vas a encontrar aquí porque aquí es ilegal, no está permitido y los juegos de azar, rifas y todas estas cosas pues simplemente no existen En Dubai no puedes andar con alcohol en la calle y tampoco la venden como venden por ejemplo en mi Colombia alcohol en el supermercado, en el estanco, en la tienda de la esquina, en todas partes así aquí no, aquí si quieres consumir alcohol tienes que ir a un establecimiento que tenga licencia para venderlo y estos establecimientos que tienen licencia regularmente son las discotecas y los restaurantes y para que ellos tengan esta licencia tienen que estar ubicados en un hotel así que no vas a encontrar el restaurante de la esquina o algo así donde te vendan alcohol simplemente establecimientos que queden dentro de los hoteles hacer señas con las manos y no hablo de señas así, ni de así, no, estoy hablando de señas del dedo de la mitad puedes ir a la cárcel si haces este tipo de señas, si tú le haces a alguien a esa persona y esa persona va y dice y tiene testigos de que tú lo hiciste, puedes ir a la cárcel porque no está permitido hacer esas señas grabar y tomarle fotos a personas sin su autorización y luego montarlo a redes sociales es toda cárcel, es ilegal por eso, si recuerdan yo tengo un canal familiar donde ponía muchos videos de cositas que hacía en el día a día ya no lo hago porque no quisiera que alguien que salga en el video me vaya a demandar o a poner un caso pues porque yo lo saqué en un video sin su permiso y esa es una de las razones por las que yo no tomo videos de fiestas donde voy que hay árabe y eso o sea, aparte, tengo mucho respeto porque si esa persona está cubierta, la dejo cubierta no voy a poner fotos de mis amigas que se cubren cuando hacemos fiesta, cuando hacemos desayunos en una casa mis amigas se descubren las que están cubiertas pero yo no tengo el derecho de poner una foto de ellas descubierta porque si ellas se cubren en la calle yo no tengo por qué romper su privacidad de hacerlo entonces pues es por eso que yo no hago muchos vlogs pero cuando puedo hacerlo, que me muestro yo misma eso es lo que estoy tratando de hacer ahorita, grabar cuando estoy yo sola o grabar la gente de aquí para acá donde no se le vea la cara y así no me meto en problemas decir groserías en público la cárcel si tú le dices a alguien, hijo de tú, tú eres un burro, tú eres un animal así mismo, tú puedes hasta decirle animal, estúpido o alguna palabra que para muchas personas no se considera una palabrota así como hijo de la otra es ilegal entonces te pueden llevar a la cárcel por eso chévere así mismo, ofender a alguien burlándose de su color de piel su religión, su nacionalidad o alguna enfermedad que tenga eso también es cárcelable te van a dar a la cárcel si haces eso De hecho, hace como unos dos años, hubo un chico musulmán que se estaba burlando de la Navidad. Y a ese chico, eso lo hicieron para que la gente coja ejemplo y para que no digan, ah, claro, porque como aquí son musulmanes, simplemente castigan a los cristianos. No, señor, este chico era musulmán y se estaba burlando de la Navidad, de algo que hacían en la Navidad, ni siquiera era de la Navidad en sí, sino de algún acto religioso navideño. Y este tipo fue a la cárcel por un tiempo larguito. Lo cogieron preso por no respetar a los cristianos. Así que no vayan a creer que solamente se pide respeto para los musulmanes y para las personas de aquí. En este país hay alrededor de 118 nacionalidades y todos tienen que vivir tranquilos, vivir respetando a cada uno para que no haya problemas y que no vayan a hacer sentir mal a los demás. Manifestaciones o reuniones en público. Con esto quiero decir, ah, que va a haber una marcha en Colombia, entonces aquí nos vamos los colombianos a reunir en un parque porque también vamos a mostrar que estamos haciendo fuerza. No es permitido. Una vez hubo algo para la paz y nos reunimos en la casa de alguien, tomamos fotos y todo, en el patio de esa persona que era una casa grande, con un patio grande, ahí hicimos todo, pero ir a un parque, caminar por la calle, irme a un monumento público o algo donde la gente me vea, no, porque estamos incomodando a los demás y esto no está permitido. Eso de ir a protestar y eso de ir a hacer una marcha cívica o no, aquí no se hace. Manifestaciones de afecto en público. Y no estoy hablando solamente de besos y caricias en público, como vemos en otros países y en los buses besándose con la lengua por todas partes, que yo lo he visto, sácale la lengua y que le gritan a la gente, llego a tu motel, porque de verdad que a veces se pasan aquí, no está permitido. Besos en la boca, en el público, no. Puedes agarrarte la mano, sí, o de gancho y ya. Muy cuidadosamente, si no hay nadie por ahí, un besito así, un piquito, pero no, besos, besos. Hay un tipo de, digamos, como policía encubierta, que no son policías, son como ayudantes de la policía, le llaman CID y esta gente se ve normal, como tú, como yo, y están pendientes en los centros comerciales, en los lugares públicos, a ver si la gente está incumpliendo las normas, no solamente la de los besos y eso, sino también de vestir modestamente, que la mujer no esté mostrando demasiado escote y que la faldita no esté muy corta y que no tenga toda la barriga afuera y cosas así. Lo mismo para el hombre que no vaya a ver con un chorcito demasiado corto o que se vaya a ir con su vestido de baño para el centro comercial y cosas así. O que esté sin camisa, esto también está en pendiente. Así como que esté en pendiente de que alguien le trate de coger la cartera a alguien y eso, por eso hay mucho, mucho, mucha seguridad en este país. Tener sexo sin casarse. Sí, señoritas, sí, amigos, así es. Aquí no está permitido, es legal, te da cárcel, puedes ir a la cárcel. Si llegas a salir embarazada, vas a la cárcel tú y tu pareja. Si tu pareja se fue, se evadió, se fugó, como hacen algunas parejas, pues la que tiene la barriguita, que eres tú, tienes que pagar cárcel. En la cárcel de Dubai, de todos los Emiratos, hay pabellones para mujeres que están cumpliendo con la condena por este delito y regularmente están con sus bebés allá. Por ejemplo, yo le digo a la chica que me ayude aquí en la casa, porque uno no está extento de que estas cosas pasen. Si tú tienes un novio y si tú, pues tienes relaciones, puede pasar esto. Yo siempre que llego a una muchacha a trabajar en mi casa, le digo lo siguiente. En Dubai no se permite esto, 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 y le explico todo. Así como se lo estoy explicando a ustedes. Me duele la garganta, chicas. Tengo como un poquito de gripe y me arde bastante. Así que si me, escúchame, como tragando mucho, ya van a saber qué es. Pero bueno, yo le digo a las muchachas que trabajan conmigo, si llegas a salir embarazada, no te vas a escapar. Porque esto es lo que hacen muchas chicas. Muchas chicas quedan embarazadas de sus novios y luego se escapan. Y el problema le llega a uno. ¿Por qué? Porque si yo tengo una muchacha que trabaja en mi casa, que me ayuda aquí en la casa, un asistente como yo les llamo, que sale embarazada y se fuga, yo tengo el problema. Porque ella está bajo nuestro patrocinio de mi esposo y mío. Y mi esposo podría ir incluso a la cárcel si él no la denuncia. Y a mí no me gustaría denunciar a alguien que yo sé que está trabajando muy duro para sacar, por ejemplo, a su familia adelante y que cometió un error. Porque hay errores que, lamentablemente, pues todos cometemos errores. De que el error de ella sea diferente al error mío, yo no tengo por qué juzgar eso. Pero yo les digo siempre, si llegas a salir embarazada, no se te ocurra volarte. Dímelo a tiempo antes de que la barriguita se vea o hasta donde puedas trabajar y yo te ayudo. Yo te doy tu pasaje y te vas para tu casa. Si quieres tener a tu bebé, ya lo tienes y luego regresas. Pero no te vayas a volar porque si te vuelas yo voy a tener que reportarte. Y si te reporto, te va a coger la policía y te van a meter a la cárcel. Entonces, pues, hay que también ser un poquito condescendiente con la gente. Especialmente cuando venimos de países latinos donde tener hijos sin casarse está normal. Así como en Filipinas y como en otros lugares del mundo. Pero también hay que respetar las reglas del país donde vives. Si tú vives en un país donde no está permitido eso, pues no lo hagas. O hazlo con precaución. Si vas a tener relaciones con tu novio o con tu novia, hazlo con precaución y trata de no quedar embarazada. Y en el momento que llegas a salir de embarazada, como hay conocido muchos casos, simplemente se van de regreso a Colombia y tienen su bebé allá. A esto voy con que, obviamente, tener hijos fuera del matrimonio también es ilegal. Ya sea con tu novio, ya sea con tu amante, ya sea si este hombre es casado y anda con otra mujer y esta mujer salió embarazada. Todo eso da cárcel, es carcelable, es ilegal. Hay algo que es ilegal pero mucha gente lo hace. Que es subarrendar un cuarto en tu casa. Por ejemplo, ah, eres una familia de tú, tu esposo y tus dos hijos y arriendan una casa que tiene tres habitaciones y le sobra una. Y uno dice, bueno, voy a hacerme un dinerito extra y voy a arrendar esta habitación. No es permitido. Vuelvo y lo digo, mucha gente lo hace pero no es legal. Sé de muchas personas que viven así, que arriendan un apartamento y lo convierten en sharing accommodation, que es como acomodaciones compartidas y de pronto en una habitación se colocan cuatro literas y arriendan cada litera. Y un closetcito de dos puertas o de una puerta para algunas personas. Eso se ve mucho. No es legal pero se ve y es como una solución de vivienda para muchas personas. Igual si nadie te reporta, no pasará nada, ¿no? No pasa nada. Pero se supone que es ilegal. Ahora, después de ver este video dirán, ay, qué aburrido Dubai, no se puede hacer nada en Dubai. Créanme que les voy a hacer segunda parte de esto sobre cositas que me vayan preguntando y vuelvo y las anoto sin un papelito como siempre hago hasta que saquen material suficiente para otro video y les voy a mostrar a ustedes otras cosas que son ilegales y cosas así. Les voy a ir haciendo videos de este tipo pero no voy a rejuntarlos tan grandes y voy a tratar de hacerlo cuando tenga algunos 10 puntos, los suelto y sigo haciendo otros. Ahora, no crean que Dubai todo es malo y todo es ilegal y todo es malo, no, no. Dubai es un lugar muy respetuoso hacia el extranjero. Tienen que serlo con 118 nacionalidades que están aportando, que están trabajando, que están pues haciendo un futuro de este país. Puedes ver fotos. Una cosa me parece lindísima es que el Sheikh, el gobernante, el rey, el jeque, como quieran llamarlo, de estos lugares, especialmente el de Dubai, tú lo puedes encontrar, como hay fotos en internet que no creo usarla en este video, tal vez les deje en la parte de la descripción, les deje el enlace para que vean las fotos, pero no se las voy a poner aquí porque no quiero que me pongan una X ni este video y me lo quiten, pero pueden ver fotos de el jeque en el desierto, bajándose de su carro y ofreciéndole té a la gente que está acampando, la gente que está paseando, tomándose fotos en el desierto, que me parece espectacular. Si él ve una señora pobre en la calle o algo, aunque los mendigos no están permitidos tampoco, eso también es ilegal, que debe haber sido otro punto. Si él ve una persona en mucha necesidad, él se baja de su carro y ayuda y le pregunta señora que necesita todo eso, o sea, me parece una persona súper linda, una persona que está ocupada en hacer grande el lugar que gobierna, no solamente en sacar dinero, como vemos en muchos países de nosotros. De hecho, él tiene una organización sin ánimo de lucro que se llama Dubai Cares, como a Dubai le importa, y con esto él ayuda a muchos países. Hace unos años que hubo un terremoto en Colombia y mucha gente perdió sus cosas, que hubo inundaciones y todo eso, él mandó una millonada para Colombia a ayudar. ¿Qué se hizo? No sé, pero él mandó mucho dinero y eso se veía en las noticias, se vio que aquí hablaron de eso, es una persona que ayuda mucho, el país en sí ayuda mucho a uno, entonces pues, unas cosas por otras. Tú sé legal, sigue las reglas del lugar donde estés y te va a ir bien. No sigas las reglas del lugar donde estás y estarás en la cárcel, estarás en una mala situación y listo. Espero que les haya gustado mucho este video. Cualquier duda, pregunta, sugerencia, déjenmela aquí abajito en la parte de los comentarios y yo les estaré contestando en cuanto me sea posible. También déjenme peticiones, déjenme más preguntitas para hacer más videos de este tipo. Regálenme su like, compartan con sus amistades en sus redes sociales para que este canal crezca más rapidito y yo me motive y haga más videos. Si no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas. Es bien fácil, solamente pinchale a donde dice suscribirse, que está en rojo y listo. Y después que hagas esto, por favor, activa la campanita de las notificaciones así cada vez que yo suba un video nuevo, YouTube te avisará. Porque YouTube no está avisando, como antes. Yo por ahorita me despido, deseándoles muchísimas bendiciones y mandándoles muchísimos besitos. Cuídense mucho, que yo los sigo esperando aquí en Pierina Guerra. Mi vida es tu padre. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.